Madrecita Madrecita ya estoy esperando La sentencia que me van a dar Y aunque siempre yo he sido muy hombre Te confieso que quiero llorar No sé cuánto será mi sentencia Por eso sé que nada será igual Solo espero que lean mi sentencia Para ser trasladado al penal Lo que más me destroza en el alma No es el tiempo que pueda durar Es pensar que a mis padres queridos Cuando salga no voy a encontrar Nunca quise escuchar a mis padres Y ahora voy sentenciado al penal Por los vicios y en falsos amigos Un día me convertí en criminal A quince años ya me sentenciaron Por los que voy a estar en prisión Y por todo lo malo que he sido A mis padres les pido perdón Ahora me encuentro aquí prisionero Y aunque soy fuerte quiero llorar Porque sé que el día que salga libre A mis padres no voy a encontrar No quiero llorar No solo quiero llorar No lo quiero llorar No lo quiero llorar Gracias.